Y es momento de seguir avanzando en la información agrícola en esta oportunidad. Vamos a hacer referencia a que las lluvias atrasaron la cosecha de cultivos de invierno y también las implantaciones de verano según operadores de este sector. Las últimas precipitaciones ocurridas sobre las explotaciones agrícolas a nivel del territorio nacional determinaron para los cultivos de invierno un retraso en las trillas. A su vez, en algunos trigos se confirma una disminución en su peso hectolítrico, lo que va en detrimento de su venta asociado a la baja calidad panadera. Por otra parte, las precipitaciones frenaron y también impidieron continuar con las siembras de verano, campaña que nuevamente será liderada por la leoginosa, hacemos referencia al cultivo de soja. En tanto, se espera que el sorgo se convierta en un cultivo codiciado a partir del año próximo con su disponibilidad que será realmente escasa según estiman los operadores en todo el país. El ingeniero agrónomo Rodolfo Sacone nos da más información sobre la coyuntura agrícola. En el caso de los cultivos de invierno, hay algunos problemas ya de calidad por el exceso de lluvias, donde hay un peso hectolítrico bastante bajo. Vamos a ver al final de la zafra cómo terminamos. De repente podemos llegar a tener un peso hectolítrico promedio aceptable, pero todavía no se pueden decir. Va a depender mucho de las lluvias de aquí en adelante. En un momento decía referencia que tal vez la calidad panadera, justamente por ejemplo el cultivo del trigo, no sería la adecuada y por lo tanto no sería tampoco tan aceptada a nivel de un mercado tan importante, por ejemplo como Brasil. No, sin duda, porque Brasil, ellos tienen siempre trigo, pero son trigos de baja calidad. Entonces ellos tienen que comprar siempre trigos mejoradores, con una alta proteína, con un peso hectolítrico alto, donde si las lluvias continúen, va a bajar el peso hectolítrico y pueden bajar también las proteínas. En materia del cultivo de cebada. Bueno, la cebada, los resultados que hay por ahora son, por suerte son buenos, y ya prácticamente la cebada sí está mucho más adelantada que el trigo. ¿Qué se espera sobre todo para el cultivo de soja o para los cultivos en realidad de verano? Estamos en una realidad climática en realidad bastante inestable, con lluvias, inclusive con a veces calor en exceso. Bueno, lo que está pasando es que las primeras en muchos lados todavía no se pudieron terminar justamente por el problema de exceso de lluvias. Y cada día que se atrasa la siembra de soja, baja el rendimiento. Es decir, todavía no estamos en el 20 de diciembre, 24 de diciembre, que serían para mí las fechas máximas de siembra de soja. Los cultivos de maíz que fueron implantados temprano están realmente muy buenos, prácticamente en todos lados. El área es mucho menor de otros años, por la gente se volcó como cabeza de rotación a la soja, y entonces dejando para atrás tanto al maíz como al sorgo. ¿Se puede considerar que estos cultivos, o por ejemplo, el sorgo va a ser un cultivo realmente importante y rentable a partir del próximo año 2014? No, no tengo ninguna duda que en el 2014 el cultivo de sorgo, el grano de sorgo va a valer mucho porque va a haber un área muchísimo menor que los últimos años. Por otro lado, el precio del ganado, bien que bajó un poco, pero la tendencia es a corto plazo y que como ya se está viendo, que va a subir. Y entonces seguramente nos va a faltar sorgo, grano de sorgo, y posiblemente haya que importar maíz también.